Hola, vamos a mirar el siguiente ejercicio de aptitud numérica que dice El patio rectangular de mi casa mide 3 metros por 4 metros y está cubierto por baldosas cuadradas de 50 centímetros de lado ¿Cuántas baldosas se necesitaron para embaldosar mi patio? Opción A 48, opción B 24, opción C 12, opción D 20 Vamos a hacer un dibujo del patio y de sus dimensiones Tenemos que las dimensiones son 3 metros por 4 metros Es decir que podemos establecer cuál es el área Recordemos que para hallar esta área basta multiplicar la base por la altura Luego tenemos que el área del patio es igual a 4 por 3 Esto es igual a 12 metros cuadrados Ahora vamos a hacer un esquema de las baldosas que son cuadradas Sabemos que para un cuadrado todos los lados son iguales Luego esta baldosa tiene 50 centímetros de lado Es decir, 50 centímetros por acá 50 centímetros por acá y por todos los lados Pero para que las unidades sean homogéneas con la primera condición Debo convertir estos centímetros a metros Recordemos que 50 centímetros convertidos a metros Lo podemos calcular dividiendo este valor entre 100 Y nos quedaría 0.5 metros Ya que un metro tiene 100 centímetros Ahora vamos a hallar el área de cada baldosa El área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado En este caso 0.5 por 0.5 Luego tenemos que el área para la baldosa es igual 0.5 por 0.5 nos da 0.25 Serían metros cuadrados Para determinar cuántas baldosas se necesitaron para embaldosar el patio Solo debo dividir esta cantidad que obtuve Que es el área total del patio Por el área de cada baldosa Luego tenemos lo siguiente 12 dividido 0.25 Como en el divisor está un decimal Lo podemos convertir a lo siguiente 12 agregamos dos ceros Nos queda 1200 dividido 25 Para eliminar ese decimal Es como si multiplicáramos ambas cantidades por 100 Y no afectamos el resultado Luego 1200 dividido 25 Es igual a 48 Y este es el resultado Es decir que necesitamos 48 baldosas en total El inciso que coincide con esta respuesta Es el inciso A Y así se resuelve este problema de competencia matemática Gracias por ver el video